Del West Side de Buenos Aires Sessions Represent Con Difusor Deja Vu y Nyquist Suena así Tu 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 Nyquist en el beat Pa, ya sabe como es Fui A vos todos te quieren Pero nadie te está viendo A mi no me quieren pero me están consumiendo Aunque no quieran Se están resintiendo porque nunca lo dejé Y siempre lo represento Esto es pa los B-Boy y las pistas de cemento Teatro San Martín, La Rural y Merlo Centro Catona San Miguel y Morón chequea el acento Donde me concentro Siempre estoy despierto No puedo dormir, siempre estoy para el acecho Miro para arriba, no hay techo Todavía estoy hasta el cuello Le meto pecho No voy a frenarme hasta no estar arrecho Ahora otro sello Pero con los hechos Felicitaciones por lo hecho No te lo tomes personal Yo nunca lo di por hecho No me preocupo en desperdicio ni desecho No hace falta hacer video Solo dame esa pista Esto es néctar de sonido Contenido liricista Capela en solitario Sousiste con corista El algoritmo está pidiendo un analista Estoy tranquilo, entrenado y fino Como un trapecista Haciendo malabares para darle a mi familia Pero el tiempo es tirano Y quiere que apague la chispa La misma que mantiene viva la llama a los artistas Cuando llegamos no había redes sociales Meves virales Streamers, influencers Ni videos, reacciones Underground rhymes, sayers All the rules of the game But the same players Lucha de generaciones Muchas de generaciones Pichones quieren ser OGs Viejos se sienten mejores Vivo sin rencores Esa mierda me resbala Como agua en campera de gore Hayx rappers con la misma cruz Sin talentos ya piensan en flush Peluchas de plush Haters escupen su puss Nunca encontraron su luz Tristes como acordes de blues Artistas, antagonistas Liricistas, protagonistas Que no pagan por masistas No estamos en tu lista De turista Traemos un rap futurista Los dos Hayy Nyquist 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 In the beat Uh huh Nyquist en langa Representar Hip-Hop bounced down Чnews USURRRR CHEES 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!